Y con más fuerza, las chicas, el Yoli No, Cupido, no, déjame flecha No me apuntes a mí, no déjame en paz Y yo lo quise ir y se fue con otra No, Cupido, no, no me apuntes más Él era mi vida, mi todo Y hoy se pido con ella y me dejó Por eso Cupido te lo ruego No me apuntes más al corazón Prefiero reír, cantar y bailar Vivir la vida y no llorar Cuidado, Cupido, apunta a otro lado Pero no, por favor, a mí déjame en paz Prefiero reír, cantar y bailar Prefiero reír la vida y no llorar Cuidado, Cupido, apunta a otro lado Pero no, por favor, a mí déjame en paz Oye, Cupido, no me apuntes más al corazón Te lo dice El lady Y las chicas, el Yoli Era mi vida, mi todo Y hoy se pido con ella y me dejó Por eso Cupido te lo ruego No me apuntes más al corazón Prefiero reír, cantar y bailar Vivir la vida y no llorar Cuidado, Cupido, apunta a otro lado Pero no, por favor, a mí déjame en paz Prefiero reír, cantar y bailar Vivir la vida y no llorar Cuidado, Cupido, apunta a otro lado Pero no, por favor, a mí déjame en paz Prefiero reír, cantar y bailar Vivir la vida y no llorar Cuidado, Cupido, apunta a otro lado Pero no, por favor, a mí déjame en paz Cuidado, Cupido, apunta a otro lado Cuidado, Cupido, apunta a otro lado Cuidado, Cupido, apunta a otro lado Cuidado, Cupido, apunta a otro lado